Salomón es famoso por su sabiduría. ¿Habrá sido él el hombre más sabio que caminó sobre la tierra? Quiero decirle que no. A pesar que Salomón es famoso y dice la Biblia que antes de él no hubo hombre más sabio y después de él tampoco lo hubo, pero la Biblia es clara en decirnos que hubo un momento que Salomón no fue sabio. Salomón le pidió sabiduría a Dios. Esto lo vemos en primer libro de Reyes, capítulo 3. Ahí lo puede leer usted en casa. A Salomón se le apareció Dios en sueños ahí en Gabaón. Él había subido a Gabaón a ofrecer mil sacrificios porque todavía no estaba terminado el templo que es donde se iban a ofrecer los sacrificios a Jehová. Jehová se le adoraba por medio de sacrificios porque eso nos hablaba de su Hijo Jesucristo que iba a venir un día y se iba a sacrificar. Mire qué interesante que producto de esos mil sacrificios el Señor se le aparece en sueños y le dice pedime lo que querrás. Quiero hacer un paréntesis para decirte que si has puesto tu fe en el sacrificio de Cristo ahora el Señor está contigo para bendecirte. Gracias al sacrificio del Señor. Hoy Dios no está en contra tuya. El favor de Dios está sobre ti. Dios te quiere bendecir y Él escucha tu oración. Él escucha tus peticiones. Y así escuchó las peticiones de Salomón, ¿verdad? Salomón le dijo, mira Señor, necesito sabiduría. Y ahí el Señor le otorgó la sabiduría. Mire, el verdadero hombre más sabio es nuestro Señor Jesucristo. Es quien le dio la sabiduría a Salomón. Cuando vemos al Rey Salomón como un Rey de paz, como un Rey sabio, veámoslo solo como un tipo de Cristo. Salomón es alguien que apunta al Señor Jesucristo como verdadero Rey de paz, como un verdadero Rey sabio. Es el que le dio la sabiduría a Salomón. De hecho, Salomón cometió varios errores. Mire, dice la Biblia que se emparentó y tuvo esposas extranjeras que al final desviaron su corazón en pos de otros dioses. Tuvo 700 esposas y cosas que no iban de acuerdo o conforme a la palabra de Dios. Cometió errores como todo ser humano. Pero el verdadero Rey sabio es nuestro Señor Jesucristo. Y sabe que es lo más maravilloso. Cristo te imparte sabiduría cuando tú se la pides. Hay un versículo que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Y Él la dará abundantemente y sin reproche. Quiere decir que al Señor le gusta que le pidas sabiduría. Él te va a dar sabiduría de buena gana. Sabiduría para cumplir tu llamado. Sabiduría en tus relaciones familiares. Si eres esposo o esposa, en tu matrimonio, con tus hijos, en la crianza, en tu trabajo. La sabiduría y la inteligencia vienen del Señor. Todos esos proverbios sabios que escribió Salomón. O esas soluciones. Bueno, de hecho, cuando alguien tiene una idea muy buena, dicen, hombre, esa solución fue salomónica. Como diciendo que fue sabia. Pero recordemos que esa sabiduría nos la da Cristo Jesús. Cuando se la pedimos con humildad. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría. Hay que reconocer que a mí me falta la sabiduría. Pídala a Dios y entonces Él la dará abundantemente y sin reproche. Si yo en humildad oro al Señor y reconozco, Señor, me falta la sabiduría. Yo no sé cómo resolver esto. Te pido que me ilumines. Luego consulto la palabra de Dios. Consulto a otros creyentes. En oración el Señor me puede impartir esa sabiduría sobrenatural. Por eso dice el apóstol Pablo que su poder se perfecciona en mi debilidad. Así es la gracia de nuestro Señor. Mire qué precioso. La gracia del Señor no sólo nos perdona, no sólo nos justifica, sino que en nuestras debilidades nos fortalece. Dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Se requiere admitir mi debilidad, mi pobreza de espíritu, admitir mi falta de sabiduría. Y entonces el Señor me la otorga. Mire cómo lo hizo Salomón en Primera de Reyes 3.7. Ahí él admite su falta de sabiduría. Dice, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Está diciendo, yo no sé cómo conducirme en este cargo que me queda grande. A mí, mire, así dice en el 8. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste un pueblo grande. Que no se puede contar ni numerar por su multitud. Señor, a mí me queda grande la camisa. Yo estoy joven como diciendo inexperto. Falto de experiencia. Yo no sé ni cómo conducirme, ni cómo entrar, ni cómo salir. Se requiere mucha humildad para decir esto. No dijo, oh, yo soy el gran Salomón, sabio. No, no era sabio entonces. Y tenía esa humildad de reconocer que le faltaba sabiduría. Y mira, el 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Está hablando de sabiduría. Para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar? O sea, yo no soy suficiente y ningún hombre suficiente para esta carga que tú has puesto de gobernar. Cuando hoy el cristiano dice, Señor, yo no puedo en mi trabajo si tú no me ayudas. Señor, si tú no me ayudas, yo la voy a regar. Aún en mi matrimonio con los hijos cometo mil errores. Tengo defectos de carácter. Si usted admite con humildad y con sinceridad, eso significa acercarse confiadamente al trono de la gracia. Saber que él ya lo sabe todo. Y todo está cubierto, todo está justificado. No, estoy perdonado. Por eso puedo ser sincero con mi Padre Celestial y él suple mi necesidad con su Espíritu Santo. Ahora mire, dice que él la va a dar abundantemente y sin reproche. Mira el versículo 10. Como a Dios le agradó, dice, agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, o sea, larga vida, salud. Ni pediste para ti riquezas. Ni pediste la vida a tus enemigos. Demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Yo te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro, ni habrá, ni se levantará otro como tú después. Pero mire lo que le agregó. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Riqueza y gloria. De tal manera que entre los reyes, ninguno haya como tú en todos tus días. Y ahí mismo el resto del capítulo da ejemplos de la sabiduría que Dios le dio a Salomón. Para salir con esas soluciones salomónicas, ¿verdad? Me encanta que el Señor le añadió las riquezas y larga vida y victoria y paz con sus enemigos. Cosas que Él no pidió. Hoy en día hay demasiada gente siguiendo las riquezas. O incluso pidiéndole a Dios riquezas. Pero no le hemos pedido sabiduría con humildad. Sin la sabiduría de Dios, aún las riquezas que podamos tener pueden ser para perdición. Sin la sabiduría de Dios, las perdemos porque no las sabemos administrar. ¿De qué sirve que el hombre gane el mundo y se pierda su alma? Sin la sabiduría de Dios, no entendemos, no discernimos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Caminamos hasta lejos de Cristo. Nosotros, nuestros hijos. Pero gloria a Dios que hoy le estás pidiendo sabiduría al Señor con humildad. Déjame decirte que Él va a añadir esas bendiciones que no le has pedido. Dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y estas cosas materiales te van a ser añadidas. Pídale al Señor sabiduría. Pídasela con humildad. Pida con fe, creyendo que a Él le agrada. Y vea cómo el Señor añade a su vida prosperidad y bendición.